Y te digo, es que está en otra rumba Diferencia la mía Con el compás que la margen Aunque tenga alegría En el saldo de Colombia, saludos Colombia Sabores, entanima es lo que hay señores Estamos en la tarde de hoy Son exactamente las 11 de la mañana Aquí en el estadio Irán Bison A Torrey, Puerto Rico Donde está a punto de comenzar O de dar comienzo A lo que se le bautizó como el aniversario De la seta, la salsa Que tanto nos gusta A todos los puertorriqueños, colombianos Panameños, venezolanos Al mundo latinoamericano Muy buenas tardes, sabor en tarima Saludos desde este pueblo y hermoso Puerto Rico Para ustedes con amor y cariño Óyeme, más que contento, más que orgulloso Un sueño hecho realidad Salsa, si se trata de salsa Z93 con el aniversario número 38 Cómo nos sentimos Mega orgullosos De poder romper el hielo En una tarima Para mí de las más grandes La grande Y qué mejor con ella Está en otra rumba Haciéndole ese gran homenaje Al maestro Justo Betancourt Acompañado de mi compadre Amado compadre Agustín Marrero Y en los coros Chegui Ramos ¿Sabes? Orgullosísimo Para ustedes Que sin ustedes No somos tsunami Mucho menos Somos salsa Así que gracias por su apoyo Se les quiere Y los esperamos acá En nuestro Puerto Rico Caliente para ustedes Dios los bendiga mucho Salsa abrazo Eric Pavón para ustedes Suena, suena, tu bombón Suena, suena, tu bombón Suena, suena, tu bombón Suena, tu bombón Rumba la venta Rumba la que nunca llega Dime Dime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!